hola un buen día para todos bienvenidos a una entrega más de su canal cryptonomy hoy realmente estoy emocionado de compartirles este proyecto que descubrí hace un par de días apenas se llama utopia es creado por un grupo llamado 1984 group puse la página en español para que la puedan detallar mucho mejor aquí se puede personalizar el idioma en el que ustedes quieran verla y bueno vamos a empezar a hablar y a conocer qué es utopia antes de empezar utopia utilizado varias monedas aquí las vamos a ver y cripton es la cripto moneda descentralizada y minable que venga intereses del ecosistema utopia entonces cripton es eterna mientras que las transacciones son instantáneas imposibles de rastrear y no se pueden revertir esto me llamó poderosamente la atención y cuando lo miramos en coin market cap cripton está en el ranking 1321 está apenas dándose a conocer esta cripto la pueden obtener los que estén interesados recuerden que esto no es un consejo de inversión y una recomendación no señal de compra de venta la idea es que ustedes hagan sus propios análisis revisen su propia información hagan sus propias investigaciones y si el resultado de esta investigación les dice que es un buen ítem o una buena buen proyecto para invertir así lo harán para los que llegan por primera vez al canal y no no conocen de este proyecto cripto no me mi nombre es freddy mi intención y mi propósito es el de ayudarlos a entender un poco mejor el mundo cripto ya compartir la información que yo voy encontrando de mis propias investigaciones les decía que cripton cuyo abreviatura es crp en este momento sólo se puede encontrar en dos markets que son lado toque que es latino toque y p2p de 2b pero en este todavía no tienen volumen o sea que sólo nos queda una sola opción que es la to la toque o latino toque yo les dejo el enlace en la descripción del vídeo si aún no tienen cuenta para que ahora en su cuenta y ahí lo puedan comprar en este momento está en 0.7 centavos de dólar ya les voy a explicar por qué para mí es un proyecto que tiene todos los requisitos y todo lo necesario para catapultarse simplemente quiero decirles que tiene un supply en circulación de cinco millones seiscientos treinta y ocho mil quinientos veintisiete crp es un excelente momento para adquirirlo porque cayó de precio y cayó de precio porque apenas es se ha lanzado un poco más de un año pero tuvo este crecimiento y ahorita tiene este decrecimiento que para mí es el mejor momento de adquirirlo porque ya está su tecnología se dio a conocer y va a estar a punto de catapultarse entonces paso a explicarles aquí en qué consiste si ustedes se dan cuenta no hay no hay información en trading view porque acaba de apenas de ser listado en coinmarketcap o sea esto que están viendo ustedes aquí es del precio desde que salió eso salió en 16 de enero del dos mil veintiuno y pues su market cap se ha incrementado considerablemente y ya 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 es un proyecto que se dio a conocer salió a la luz y en este momento cuesta setenta y siete centavos de dólar cada token crp de cripto entonces nada se puede adquirir aquí ya estoy con una orden de compra por cien dólares para poder aprovechar todo lo que se puede hacer dentro de esta plataforma pero primero quiero mostrarles la información para luego mostrarles la plataforma entonces esto es un ecosistema p2p ir person o person persona a persona peer to peer totalmente descentralizado podemos descargar la aplicación para windows para mac y para la linux y con este vídeo introductorio nos explican en qué consiste esto es un mensaje del 1984 grupo hoy día es aún más vulnerable que antes los gobiernos de todos los países desarrollados tienen pleno control sobre sus actividades en internet no se detendrán ante nada parches de hardware en dispositivos de red cooperación portosa e ilegal con las empresas de informática vigilancia y recogida de datos privados todos sus puntos débiles y sus preferencias se conocen todos sus correos electrónicos sus mensajes instantáneos las redes sociales sus llamadas telefónicas sus ubicaciones precisas se conoce todo queda registrado guardado y analizado de esta forma las grandes corporaciones pueden seguir ganando miles de millones de dólares al monetizar sus preferencias y la clase gobernante puede seguir destruyendo a cualquiera que no les parezca viable hay gigabytes de mugre guardado sobre usted todo el mundo tiene algo jugoso intercambios secretos con su amante fotos y vídeos pornográficos de salas de chat privadas afirmaciones negligentes en mensajes personales ninguno de nosotros es un santo pero ahora todas sus actividades quedan documentadas le agradaría que todas sus búsquedas secretas pasaran de pronto a ser de conocimiento público y eso que internet parecía tan útil y seguro al principio verdad es hora de que se libere de sus cadenas ahora puede recuperar la lucha por la libertad y la seguridad en la red con utopia una red p2p descentralizada que han construido cripto anarquistas genuinos una red descentralizada no se puede controlar lo cual la hace poderosa con utopia tendrá un programa de mensajería seguro correo electrónico seguro y una red de almacenamiento y transferencia seguros de archivos no se puede interceptar ni leer un mensaje cifrado no se puede rastrear hasta su destino tanto el emisor como el receptor son del todo anónimos sus identidades están plenamente protegidas la libertad no se otorga hay que hacerse con ella juntos retornaremos a nuestros derechos humanos básicos bueno el vídeo es bastante explícito nos dice de qué se trata el proyecto para los que son amantes de ver documentales en netflix hay un documental que se salió hace como cinco o seis años que se llama snowden habla de la historia de edward snowden snowden uno de los principales hackers y analistas informáticos que tenía la nsa la national security asociación de eeuu en la cual él despliega la información y lo hizo a través de varios canales en su propio canal y a través de wikileaks también expuso alguna información en la cual mostraban como los estados unidos interceptan absolutamente todo lo que viaja a través de internet para la nsa en eeuu todas las empresas de tecnología son sus lamebotas o sus esclavos si ellos no le dan acceso a sus servidores sencillamente los quiebran y los sacan del negocio entonces todo lo que conocemos de tecnología en eeuu le rinde o le da acceso completo y total a nuestra información a la nsa de eeuu entonces si usted tiene un correo en yahoo en google en microsoft en etcétera etcétera todo lo que sea redes de empresas de tecnología en norte de eeuu imagínense en todas las bases de datos que maneja ahora con lo que maneja sap que maneja informics si cual server todo lo que maneja amazon lo que maneja apple etcétera 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 todo está siendo supervisado monitoreado rastreado y clasificado por la nsa con poderosos algoritmos o sea la privacidad no existe y en ese documental de edward snowden en netflix les explican muy bien lo que está pasando por eso es que a mí me causó enorme satisfacción encontrarme con utopia porque es la respuesta y el clamor de todos los ciudadanos de bien por decirlo de alguna manera o sea todo el pueblo estaba esperando algo como esto algo donde pudiéramos usar el internet de una manera totalmente segura y anónima que nuestros datos no estén expuestos no sean revendidos no sean filtrados clasificados y les pongan un valor en el mercado porque como lo dice el vídeo no somos santos pero tampoco tenemos por qué estar expuestos de esa manera tan miserable y tampoco ética toda nuestra información nuestros hábitos de consumo nuestros hábitos de búsqueda todo absolutamente todo está clasificado y expuesto y es vendido el mejor postor entonces no hay eso también lo tocan en la película de enemigo público con smith ahí es algo así no o sea estamos a un nivel en el que no tenemos absolutamente ningún tipo de privacidad yo por eso en el canal les he sugerido mucho utilizar siempre pues una una vpn o una vpn usar el navegador brave usar el motor de búsqueda de brave y en lo posible pues tratar de ocultar al máximo lo que ustedes hacen en internet pero y utopia nos trae todo eso en un proyecto que ya está corriendo que tardó un año en ser dado a conocer y en bien ser comprendido lo que hace entonces aquí vemos en esta introducción como un poco más detallado el alcance entonces todos los días estamos consumiendo información ya sea a través de internet a través de la televisión en las redes de televisión y nuestro celular es quizás en la fuente de información más importante para todos estos grandes emporios económicos que quieren controlarlo todo y intencionalmente pues nos engañen con información falsa con noticias falsas con manipulación de elecciones manipulación de información sobre medicinas farmacéuticos comida etcétera etcétera entonces aquí vemos cómo esa información es feriada y vendida al mejor postor en lotes entonces nuestros datos tienen un valor para todos ellos porque pueden predecir nuestros gustos nuestros hábitos de consumo nuestras intenciones de compra nuestros anhelos nuestros sueños absolutamente todo entonces este grupo 1984 grupo son activistas que ya se cansaron de esto y dijeron vamos a tomar medidas y crearon este proyecto llamado utopia en el cual nos muestran cómo hay mucha información que tenemos que conocer porque a muy poca gente le importa desafortunadamente el usuario final no está enterado de nada de cómo cómo funciona el internet cómo lo manipulan cómo lo programan cómo hacen campañas de sembrar duda aquí hay varios documentales que les puedo sugerir en la en el canal de doble duda en youtube hay un documental que se llama fabricantes de opinión en el que muestran cómo funciona esto o sea como a través del marketing de la publicidad siembran en nuestro inconsciente información que les conviene a ellos para que nosotros compremos sus productos para que dudemos y ante la duda nos abstengamos y cómo manipulan todo esto de una manera concertada si por eso aquí si se habla del min del ministerio de la verdad entonces utopia es un ecosistema que está con un propósito inicial y es mantener nuestra libertad si nuestro libre albedrío y no perder nuestros nuestros derechos básicos y ese derecho es el derecho a la información el derecho a la privacidad el derecho a elegir y el derecho a no ser manipulados entonces eso es lo que es utopia entonces el manifiesto de de esta compañía lo voy a leer aquí porque es que es muy importante que ustedes lo conozcan entonces somos un grupo de aficionados a la tecnología de redes que ya no puede quedarse al margen solamente observando lo que está sucediendo en el mundo actual y viendo cómo se están erosionando los valores básicos de la libertad de nuestra sociedad hemos decidido involucrarnos somos 1984 group pues cuáles son los principales valores es proteger todos los derechos humanos en lo que respeto y respeta a la privacidad de la comunicación y la libertad de expresión deseamos mantener estos valores para la humanidad a través de este manifiesto y construir una base sólida con este fin en la sociedad altamente tecnológica del futuro queremos contribuir a desarrollar una sociedad autorregulada que abarque tanto el humanismo como la libertad y aquí nos muestra cómo comenzó todo cuáles son las personas que están conectadas con el proyecto cómo se hace este asalto al internet cómo los gobiernos casi de todos los países desarrollados están librando una guerra invisible con su principal enemigo una sociedad libre ellos no quieren que nos informemos que nos documentemos que pensemos que los cuestionemos y que los pongamos en tela de juicio entonces todas las palabras y declaraciones sobre la libertad la democracia y los principios fundamentales sobre los que se ha construido nuestro mundo son sólo una campaña para distraer engañar confundir y controlar a las personas libres la libertad y democracia se formó un estado policial ideal en el que la vida de cada persona debe ser completamente estandarizada y conocida la democracia en significado original el gobierno del pueblo es otra ilusión al controlar los medios de comunicación manipular las redes sociales los gobiernos las corporaciones privadas pueden crear las tendencias que desean y distribuirlas entre las masas como cualquier cosa que se desvíe de estas tendencias se considera inaceptable y el gobierno la suprime de raíz esto es lo que me captó totalmente la atención y empecé a leer y investigar y guau este es un proyecto que de verdad no se parece a nada de lo que existe y haya revisado en estos ya 6 años de estar en el mundo cripto entonces lo interesante es que se está utilizando la blockchain para realmente darnos nuestra propia libertad y devolver nuestros derechos nadie puede controlar la internet al darse cuenta del grado de libertad que las redes pueden proporcionar a grupos e individuos los gobiernos decidieron someter y destruir todos los desarrollos prometedores en este campo en particular que comenzó a aparecer cada vez más en el mundo moderno entonces bueno yo los invito a que lean toda esta información como podemos juntos crear una comunicación segura utopia ya está aquí y ha sido desarrollada con alma especialmente para usted si este es un proyecto que por donde ustedes lo miren se nota que hay un interés genuino en devolvernos esa privacidad y esa libertad que nos ha sido arrebatada por los gobiernos y por la corporatocracia que controla los gobiernos entonces cuáles son las características de esta utopía o utopia y cómo funciona entonces es una red totalmente descentralizada no cuenta con un servidor central si no sería centralizada involucrado en la transmisión y en el almacenamiento de datos la red se apoya en las personas que la usan con utopia puede enviar mensajes de texto y de voz instantáneos transferir archivos, canales para publicar un blog o noticias y crear un chat grupal o realizar un debate privado puede etiquetar geográficamente un canal utilizando los mapas de iumaps integrados que simplifican la búsqueda de canales de utopia entonces realmente esto es un universo de posibilidades con los cuales podemos gestionar una sociedad autorregulada no una dictadura aquí la comunidad es la que decide la que avala la que aprueba la que organiza y no simplemente un gobierno que viene a imponer y hacer lo que se les da la gana con sus ciudadanos entonces dentro de este ecosistema o dentro de esta utopia tenemos unas monedas que ya les hable de criptón si con criptón es como el gas con el que se paga todo dentro de la dentro de la blockchain y es la que va a permitir financiar todos los desarrollos investigaciones creaciones estándares y pues todo este grupo de desarrollo que está detrás para garantizar que este ecosistema perdure en el tiempo entonces este es el corazón criptón pero ya se tiene también una propia stablecoin si entonces esta stablecoin es de per flojo con respecto al dólar estadounidense o sea se mantiene una paridad 1 a 1 que ofrece las transacciones instantáneas a bajo coste las transacciones en usd que es la abreviatura de esta stablecoin o utopia usd son completamente privadas y no revelan ningún tipo de información en materia de la identificación en uno de los videos que les mostré en el canal acerca de las stablecoin les hablo de lo que está haciendo tether que realmente no es una stablecoin libre es una stablecoin manipulada ya han bloqueado algunas billeteras y han bloqueado los fondos para que los que tienen esos fondos dentro de tether no los puedan mover entonces es como embargarle la cuenta a uno sin ningún tipo de autorización e información nada y también se cuenta con crypton exchange que es pues el lugar donde vamos a poder hacer nuestros intercambios nuestro trading ver nuestros mercados es este crypton exchange les dejo el enlace en la descripción del video ya ahorita les muestro como ya estoy haciendo probando algunos pares entonces aquí nos explican qué es crypton cómo funciona cómo se diseñó y las características más importantes que se las voy a leer aquí es la privacidad sin precedentes transacciones completamente imposibles de rastrear una arquitectura descentralizada que garantiza que su saldo no se pueda expropiar recuerden lo que está pasando en Venezuela en Argentina lo que pasó en en Grecia si ese corralito que también ya hay otros países en Latinoamérica que han sacado leyes sin que los ciudadanos se den cuenta que si usted tiene dinero en una cuenta y no lo mueve hace seis meses se lo pueden expropiar le pueden entrar y meter la mano a su cuenta y sacarle el dinero procesamiento instantáneo de las transacciones es una blockchain infinitamente rápida todas las transacciones son definitivas y no se pueden anular reversar o eliminar como es una blockchain beneficios por minar e intereses sobre el saldo de la cuenta con nuestro propio cliente que descargamos que está para Windows Mac y Linux podemos minar este esta cripton o CRP y tenemos un monedero integrado práctico y seguro y la API para hacer comercio a través de nuestra aplicación entonces en este momento está el Crypton Exchange está P2P B2B Cryptex y Latino Token entonces aquí se puede adquirir el CRP para poder empezar a hacer todo entonces yo les dejo los enlaces en la descripción del video para que puedan comprar esta cripto en cualquiera de estas cuatro opciones también tenemos la Stable Coin como ya se los había dicho esta es la Ether Scan para que ustedes puedan analizar que es una Stable Coin real segura no es un fake no es una trampa no es un robo aquí pueden ver el contrato este es el contrato de con el cual se creó la la Stable Coin y aquí ustedes pueden descargar Utopia ya les voy a mostrar el video se va a hacer un poquito largo pero bien vale la pena está para Windows está para Mac está para Linux y en el de Android y para los Smartphones está en desarrollo ya pronto va a salir entonces básicamente aquí el eslogan es no quiero vivir en un mundo en el que todo lo que hago y digo se graba Edward Snowden se acuerdan que les hablé de él al comienzo del video los invito a que miren el documental que se llama así Snowden dentro de Netflix para que puedan entender un poco mejor el tema entonces ya aquí les presento Utopia este es el cliente para Linux aquí está el Dashboard aquí podemos ver que tenemos nuestro buzón de correo electrónico para enviar y recibir correos tenemos nuestro canal para hacer chats ya tengo aquí Cryptonomy y los voy a invitar que me sigan a través de este canal para poder hacer conversaciones totalmente anónimas encriptadas y seguras simplemente yo les dejo el lo buscan como Cryptonomy y ya lo pueden encontrar ahí ustedes pueden crear sus propios channels este es el Channel Maynager donde ustedes pueden crear su propio canal o seguir los canales que sean de su interés este es un UNS Records para crear el nombre y que se pueda ubicar muy fácil con solo el nombre y no con la llave pública que nos dan al momento de crear nuestra cuenta tenemos nuestro monedero aquí es donde voy a enviar ahorita tan pronto pueda comprar los CRP podemos crear una CryptoCard con la cual podemos hacer transacciones y hacer compras podemos aquí enviar criptons recibir crear vouchers y hacer minería si entonces aquí tenemos los los bots para hacer mining lo podemos hacer dentro de los tres sistemas operativos Linux Windows y Mac y aquí construimos nuestro profile esta es la llave pública con esta llave pública uno puede contactar a cualquier persona y con este enlace que se los dejo en la descripción del video pueden seguirme dentro del canal y interactuar con dentro del canal cuando ustedes lo quieran hacer así entonces este es un proyecto realmente que me absorbió llevo leyendo sobre él como tres días sin parar lo tengo ahí como una gema que quería compartirles y hoy fue el día que estaba analizando muy bien la información antes de compartírsela y validar que pues que no fuera un proyecto fake que no fuera un un intento de de suscribir gente para luego robarla o algo así como ya han salido algunos que y es un proyecto totalmente novedoso aquí podemos ver todos los canales a los que podemos seguir ya hay gente posteando aquí información totalmente anónima privada sin rastro y ya sé lo que algunos pensarán pero esto se parece a Silk Rock que estaba en Estados Unidos vendiendo droga vendiendo armas vendiendo sexo de manera ilícita y anónima y utilizando las criptos para eso yo simplemente con respecto a eso les digo que lo que está mal no es el medio sino lo que la gente hace con el medio con el dólar se pagan armas se pagan drogas se pagan de todo pero con el dólar también yo puedo hacer donaciones puedo comprar mercados y llevar la gente pobre entonces no es el medio o no es la moneda sino lo que la gente hace con ella entonces aquí usted va a encontrar seguramente también se crearán canales pues de ese tipo de de tendencias pero es usted el que decide seguirlos o no a mí me interesa todo lo que tenga que ver con el respeto los valores una democracia real y genuina como cuidar y proteger nuestro planeta que sólo tenemos uno y lo tratamos como si tuviéramos muchos lugares a donde irnos y ese tipo de cosas eso es lo que me interesa entonces igual la gente tiene libre albedrío de elegir qué seguir qué tema le interesa ahí pero que se le respete ese libre albedrío y no se le censure se le cuestione o se le monitoree como lo están haciendo en este momento entonces por eso para mí este proyecto se resume en dos palabras libertad y protección de la información de nuestra identidad o sea es básicamente eso no me quiero extender más ya en otro video les mostraré cómo pongo ya a minar mi bot aquí ya estoy haciendo una compra como les decía lo estoy haciendo en dos portales a la vez estoy comprando 100 dólares en cada uno en Lato Token y aquí les mostraba cómo pueden descargar el cliente o la aplicación para los sistemas aquí hay algunas capturas de cómo funciona la aplicación que ya se las mostré estos son algunos videos para que ustedes entiendan cómo funciona Utopia qué es Kripton cómo le vamos a dejar un legado a nuestros hijos los derechos humanos fundamentales que estamos tratando de proteger con este proyecto y que son el pilar central y el eje central de esta iniciativa cómo esto se convierte en una alternativa real y eficaz para escapar del control total ¿sí? cómo funciona la red de Utopia un demo de cómo funciona y nada les reitero que lo pueden comprar directamente aquí en Lato Token en Cryptex en P2P B2B desafortunadamente todavía no hay mucho volumen no lo recomiendo este entonces tendríamos estas tres opciones Crypto Exchange Cryptex y Lato Token les dejo los enlaces en la descripción del video y los invito a que lean muchísimo sobre esto porque es un proyecto que de verdad no tiene ningún precedente hay algo que se intentó hacer con Instars que es una red social totalmente autónoma también tengo un video en el canal sobre eso y me encantan este tipo de proyectos pero Utopia y su Crypto o su Token Crypto realmente lo va a revolucionar todo entonces los invito a que sean parte de este cambio como les decía este es un momento ideal porque tuvo un pequeño descenso en el precio y cuando ustedes miran en en el chat aquí en los chats se dan cuenta que se está dando a conocer masivamente esta información muchos estaban esperando algo como esto si realmente son millones de personas a los que les va a interesar esta información porque hace mucho tiempo que se está esperando algo como esto si mire Monero ya hizo una alianza con Krypton Monero es la criptomoneda de el anonimato o que se creó para ser anónima totalmente anónima por eso esta alianza no me sorprende porque está están en la misma línea pero Krypton viene a envolver todos esos proyectos a Instars a Monero y a otros y a cobijarlos dentro de un ecosistema que lo tiene todo y que está blindado para que no se pueda ser intervenido ni manipulado por los gobiernos ni por las instituciones que supuestamente dicen cuidarnos entonces ahí les dejo la información ahí les va bienvenidos y nos vemos en la siguiente entrega